El estimado Pertot, ya les preguntaré por qué las caras, pero no es el momento. Amigas y amigas, 7 de la mañana, 16 minutos. 10 grados, 8 décimas, te contamos las noticias y los temas destacados de este día. Seguimos en clave política, venimos a la ciudad de Buenos Aires, estamos parados en el barrio de Caballito, donde el jefe de gobierno porteño participó de la inauguración del paseo de las colectividades y se refirió al intento del gobierno nacional de reemplazar el histórico monumento ubicado en la placereta vecina a la Casa Rosada por una estatua de Juana Azurduy, donada por el estado boliviano. Al respecto, dijo Macri, Colón no se va de la ciudad de Buenos Aires al inaugurar este paseo. Escuchamos la palabra del alcalde porteño. Y todos nos acordemos que todos somos argentinos. Pues absolutamente todos queremos que derrotar la pobreza, la exclusividad, acabar con los problemas de inseguridad, bajar los niveles de violencia. Entonces tenemos que empezar por expresar un cierto respeto entre todos aquellos que van a participar en el Congreso de la Iglesia, escucharse, respetarse, no agradeirse. Porque lo que estamos buscando es cuál es el mejor camino que nos lleve a esta situación de mayor felicidad y mejor convivencia. Era la palabra del alcalde porteño, Mauricio Macri, salen ustedes, 11 de agosto, primeras abiertas, simultáneas y obligatorias. Todavía formalmente, por los tiempos que rige la justicia electoral, no comienzo formalmente la campaña a seguir ilegal, pero, bueno, no nos hagamos los distraídos, ya está en marcha, se ríe de costado per todo, hable per todo, usted puede. No, no, me gustó mucho de Macri llamar a escucharse. Sí. Bueno, iba a ser algún comentario, prefería dejarlo para después, para no opinar en algunos sí y en otros no. Es cierto que no solamente alcanza con discursos azucarados, sino con actos que respalden, ¿no? Esas palabras están bien intencionadas. Estamos parados en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires. Te decía, respecto de la campaña en el día de ayer, a pesar del frío, la lluvia y el feriado, en frente a tribunales hubo un acto. ¿El de quién? El de Terráneo y Gusto, que estuvieron así haciendo actos de presencia, contando un poco de qué se trata su propuesta electoral, me llama a cierta ternura el nombre de este espacio político. Al respecto, haré mi comentario de Ciudad de Buenos Aires. Los candidatos del Frente Unido aprovecharon ayer la celebración del Día de la Independencia para dar un carácter simbólico a su campaña y continuar sus actividades de cara a las elecciones primarias del 11 de agosto. El binomio de la lista que postula Rodolfo Terráneo al Senado y a Martín Ustobo a la cámara baja que tiene, escuchen el nombre de este espacio. Se llama Sumá y decimos nomás. ¿Cómo decir Sumamás? Es un poco típico, ¿no? Sumamás. Sumamás. Sí, claro que sí. No me gusta. Terráneo, que está cada día más parecido a Steve Buscemi. De la pateta. Realizaron esta actividad frente al Palacio de Tribunales. La nómina de la coalición Sur llevó a Fernando Pinozolana, Silvia Carrió, al cabildo porteño, donde firmaron un acta de compromiso sobre las normas que defenderán en el Congreso Nacional si resultan electos. En tanto, la lista Juntos, de Alfonso Prat-Gay y Ricardo Gil la Vedra, se concentró en un bar porteño de Belgrano y repartió ejemplares de la Constitución Nacional. Qué lindo estar en un bar un rato. Hace cuándo que no estoy en un bar porteño, tomando un café, una birra, charlando de la vida política y ya han veces varias. Siete de la mañana, 19 minutos, seguimos con las noticias. Te contamos dónde estamos parados. Estamos en la sede de las Naciones Unidas, donde el secretario general, Ban Ki-moon, nos recordó la inmunidad de que gozan los jefes de Estado, porque yo así también lo hacen los aviones que los trasladan, tras reunirse con embajadores de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Esto, claro, cuento de la ilegal detención del avión que trasladaba al presidente boliviano, Evo Morales. Cada vez que lo pienso, cada vez lo entiendo menos. Claro, cada vez se reflota más esos cinco siglos igual, ¿no? Donde quienes creen ser por prepotencia del poder económico y militar superiores a otros decidieron que el avión de Evo Morales no podía sobrevolar, entre otros, los cielos, el espacio aéreo portugués, francés, español, entre otros. El titular de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, exhortó a que no vuelvan a ocurrir incidentes como el que sufrió la semana pasada el presidente de Bolivia, Evo Morales, al reunirse con los embajadores, decíamos entonces, de los países atementados, entre el martes y el miércoles de la semana pasada, ustedes recordarán, Morales, debió permanecer varado 14 horas en Viena, trago de agua en una escala imprevista del vuelo que lo llevaba de regreso desde Moscú a La Paz. En ese sentido, la OEA, la Organización de Estados Americanos, condenó los incidentes con el avión de Evo y reclama disculpas de Europa, estamos parados así en la OEA, que aprobó ayer, por consenso, una resolución que condenó los hechos que afectaron la semana pasada al avión de Evo Morales, el Consejo de Gobernación Permanente de la OEA, aprobó, tras más de nueve horas de debate, en sesión extraordinaria, una resolución que... Si son unos hijos de puta, ¿qué esperás que hagan? Obviamente van a odiar a Evo. Y la izquierda ya se volvió de derecha hace rato, cierta izquierda. Y si no, no estaría contra Evo, contra Chávez, bueno, contra Maduro ahora. Esto fue lo de... donde expusieron Roberto Guaresti, Mariano Recalde, Adriana Gigena, Mariano Cardelli, estuvo muy bueno. Lo que no estuvo... lo que no está para nada bueno es que hace dos años, hace un año y pico que la sanatean a mi abuela con el cobro de lo de mi abuela. Y bueno...